Hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube. Hoy daremos un pequeño recorrido por un rancho que se llama Aguazarca, municipio de Tobatiche, Jalisco. Un rancho que de chico me vio crecer y vio nacer a mis abuelitos y tíos. Aguazarca cuenta con aproximadamente 131 habitantes y 45 casas más o menos. La mayor ocupación de la gente que vive ahí es la agricultura. Ahí cerca se encuentra la cueva de las patas en el rancho del canjilón y también no muy lejos el salto de tres coronas. Espero que les guste y hasta la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.